tips trucos de ganadería gracias por acompañarnos vamos a la segunda parte entonces de la entrevista con penchito donde nos va a seguir dando el tips de ganadería que la disfruten yo lo que hago tengo un par de novillitas y dos vaquitas lo que le doy ahorita yo son siempre mismo con el trago 22% alianza y ese penchito que yo he escuchado y como usted lo ha aprendido que habla de guate oigo que hablan de silo y todo visto que tiene que ver con comida que se los da los animales cuál es la diferencia que es la diferencia entre el guate y el silo es la misma clase de alimento porque el silo solo es que se prepara el silo con se corta verde se pica y se embodega con de los plásticos negros y que quede bien bien forrado se le echa se le pone guate encima y se le tira sobre el guate tierra que quede bien forrado este la diferencia en el invierno esto es lo que la diferencia que yo veo es que que el ganado se saborea mejor le gusta echa un olor puede llevar un poquito mejor porque como el lo que es la fruta lo que es la la bellota de maicillo tierno allí se consume en el silo y en cambio lo que es de guate guate seco allí sólo ve el guate entonces puede hacer que lleve un poquito más de alimentos de vitaminas entonces este es el punto y lo que a mí me gusta es que que echa un gran olor el guate seco no le va a echar olor nunca pero también hablando del silo es que que lo se deje bien tapado bien preparado bien orden bien arreglado para que le funcione porque si no lo no lo tapa bien como debe ser el silo se le arruina porque se le cae le cae agua se cubre hasta agarra plaga incluso he visto en casos extremos en los comederos si no se tiene cuidado y no se limpia agarra gusanos y peligroso para el ganado mire penchito y cuántas veces al día hay comida y en los animales mire comida buena para sostener para que no hay comida en los potreros todo lo que se come yo para mí que lo cuide regular un el ganado que es el porque no depende de lo que le echan a las canogas a los comederos y le mañana y en la tarde le funciona para la leche y usted usualmente penchito ordeña una vez al día los amigos que ordeñan dos veces al día quizás sea diferente la cantidad y la calidad de la comida y usted penchito si siente la diferencia al darle esa clase de comida el concentrado si notan la diferencia en la leche la producción de la leche de la vaca bueno hablando de esto y en esta temporada de época de verano hemos ganado flaco o seco comúnmente algunos para no estar tanto solo si lo le dan si algunos tus incluso le tiran pero porque es tan importante que siempre los alimenten bien yo lo que he notado que cuando yo tengo dinero para comprar la comida si tengo dos vaquitas vendo una para cuidar aunque sea una eso está bueno pero hay quienes que quieren tener hasta 50 veces o quizás es posible más y ahí lo llevan engañaditos casi no le dan de comer a los animales y lo que viene a suceder es que quien sabe de un 50 animales pueden morir 3 4 animales 5 animales en el verano y es que uno le da más les cuesta rescatarlo porque también la quita sí algunos hace cuenta ricardo si gastarán en cada día 5 o 4 dólares y tienen 50 animales cuánto les sale al día de piso 5 dólares ajá vamos a usar la vieja confiable y usa la calculadora esto es para hacer un costo 250 vaya vez pero el problema es que que si le da la comida no le da por 250 pero estamos hablando en una zona porque ya lo multiplicamos por 30 días cuánto le saldría al mes 250 por 30 7500 va a decir en esto no le da leche imagina de todo el gasto que tiene verdad de hecho este que ha dado penchito también es bueno sobre todo para algunos de que dice mejor cuidar una bien si tengo dos no puedo cuidar bien a las dos mejor vendo uno y cuido bien uno yo tengo dos ejemplos bien claro que hay bastante gente que no tiene un montón de animales yo y no pues unos dos y se les da un poquito de comida correcto así que esas son las cositas que a veces es bueno saber como dices dependiendo el presupuesto que alguien maneje no puede cuidar muchos animales pues puede vender en vez de ser una vaca que no sirva este cuanto le echa a ver usted queda de leche que no sirve que bien cuidada tiene ocho botellas ajá porque si no la cuida no le da pero ni una botella tiene la zona de ya una vaca que le puede tener un poco cuidado depende de las crías de 10 botellas para arriba no es tan bueno pero está así es que estamos viendo la relación entre comida y producción porque un amigo ganadero nos ha dicho que si queremos que la vaca produzca hay que meterlo si algunos les pasa esto penchito que les están pagando el corralero porque la leche ya no les da a otros amigos por la buena alimentación y la calidad de vacas que tienen les sale para pagar el corralero y sacar pistos para ello entonces algunos por eso estamos hablando ahorita de lo importante de tener muy buenas vacas y sobre todo saberlas cuidar ver finalmente penchito para no agotarlo mucho este qué cuidados se le dan a una vaca preñada usted que lo que ha hecho este lo que yo conozco cuando la vaca está hay que cuidar la vaca cuando sabemos que tienen criada a veces porque sabemos que tienen criada la tiramos al potrero y no no le damos nada porque ya no da leche pero es bonito cuidarla no mucho ya cuando está para parir este no hay que darle mucha comida el poquito comida que se le dé que sea bueno que sea como un concentrado como que para dar leche pero una muy muy mínimo poquito y ahí guatillo o silo a ver uno por no gastar y le voy a echar un poquito de harinilla la harinilla es como como algo es un volumen y en la harinilla yo creo que no solo yo todos los que han trabajado con ganado ya ya tienen el conocimiento de que la harinilla es mala para la vaca que está en tiempos de de parir o gantecito porque cuando ya va a a parir pare con esa con la harinilla se le queda y así sea como sea y alguien que quiera decir que no está bien pero yo lo que he conocido que cuando se le da harinilla a la a la a las vacas que están ya para parir se les queda pegada la placenta la la como se llama las placentas porque la la matriz es la madre las placentas se le quedan pegadas y y eso hay que tener cuidado siempre le darle porque hay que ponerle tratamiento lo que tenemos que darles es sal es muy buena y es un poquito de comida buena menos este harinilla y eso pues les hace que estén bien fortalecidas cuando ya tienen que puede empezar se le puede poner una vitamina una anyectala mes 15 días antes de de parir y si tiene que le lleva la cuenta cuando va a parir pues o sea no a través de la vaca que va a parir unos 15 días antes con que tenga menos guía es bueno ponerle vitamina ya eso iba ya que se menciona la fecha de cuando va a parir la vaca porque es bueno saberse esa fecha un ejemplo si hoy usted apunta que hoy le quería una vaca porque es importante saber esa fecha lo más importante es por lo que lo mismo que estoy diciendo que no es rario hay que ponerle vitaminas para que tengan fuerza para el día que les toca por ejemplo el corralero si le para una vaca porque tiene que estar listo en la misma forma siempre a veces este es el problema de que se les queda la placenta y entonces si no lo has hecho pues hay que ver que se le hace le va a poner van del veterinario comprar la medicina y si no quiere gastar pues hay que darle un par de guacales con sal bastante que pelan unas conchas de guasimo que quede ligosa la agua y se le da ahí no se deja que tome agua muy bien eso son también medicinas naturales y naturales bueno mire y alguien como yo va a preguntar esto cuánto tiempo desde que se encria tarda una vaca para parir exactamente yo no le puedo decir cuantos cuantos pero el costumbre que tenemos todos queremos nosotros que a los nueve meses es una probabilidad porque a veces está más días o menos días y mire la que fuimos a grabar allá que estaba allá para parir le falta poquito ya parió ya la vendía y era la que le estábamos poniendo hasta nombre me dieron 1250 ya estaba para parir ya estaba para parir y cuando la tenía tratada que la tratamos venía bajar dinero otro día me han hecho parir así que vamos a tener que ir a grabar otra vez porque tenía la ilusión de ver esa todavía pero bien entonces y ya cuando nace la cría penchito al animalito hay que darle también algún tratamiento al puro calostro se va esto depende como veamos el chivo de amanecido desnutrido que no quiere ni mamá hay que ponerle porque no se muere pero si y éste nace bien no le démoslo con la visita y se le pone hierro igual que porque el hierro es el que le da fuerza se le puede poner un centímetro de hierro un centímetro de hemifina también porque el antibiótico y la vitamina que la chiquito pero es un centímetro le agradecemos penchito todo lo que nos ha dicho y en otra vez vamos a seguir con la preguntadera que tenemos pero le agradecemos y también a ustedes amigos les pedimos que comenten y digan que también hacen en sus países y pueden sugerir algo más a dónde es que va usted de la veterinaria que dice en Santa Rosa y ella se llama no se me se me olvida el nombre del apellido pero del agroservicio de élida a ver si vamos a conocer un día ahí donde penchito se abastece y donde tiene a su veterinaria de confianza es bueno aquí desde la posada de penchito canales les estamos saludando con estos tips de ganadería y esperamos que les hayan servido y vamos a tratar de seguir compartiéndoles otros de diferentes lugares que podamos ir aquí un saludo suscríbanse por favor